La Junta de Gobierno Local, celebrada el 31 de julio, es ilegal. Lo dice un abogado después de que se propusiera el nombramiento de los representantes municipales en diferentes organismos sin contar con Pedro Soriano en el reparto. Más de uno se ha empachado con el pastel y se ha quedado sin catarlo. El concejal no ha escrito. Es ilegal y se vulnera la Constitución por no garantizarse el derecho fundamental a la participación política. Ese concejal tiene derecho a estar presente, no por sí mismo, sino porque se debe a los ciudadanos que le han votado. Visión 6 dispone del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local, en la que no se ha tenido en cuenta a Pedro Soriano porque solo se le permite acceder a las comisiones informativas. El informe lo dice bien claro a la hora de repartir el poder. Próximamente se celebrará una sesión de la Junta de Gobierno Local, en donde habrá que nombrar a los representantes de la corporación en una serie de órganos colegiados en que deba estar representada. Pedro Soriano forma parte de la corporación y la forma de actuar de los grupos políticos del Ayuntamiento podría conllevar consecuencias. Seguramente lo que habrá que hacer es volver a reunir a las comisiones informativas y a los órganos y reuniones de los órganos autónomos del Ayuntamiento de Albacete para que se configure válidamente la voluntad de los mismos, ya que hasta el día de la fecha se ha hecho con ausencia de uno de sus miembros y ello hace que el consentimiento no esté prestado válidamente. No obstante, lo que más sorprende es la falta de equidad a la hora de repartir los cargos y los intereses del Partido Popular para que Javier Cuenca sea el presidente de todos los organismos. Están buscando abiertamente que se utilice el voto de calidad del presidente de dichos organismos a los efectos de que esté determinado claramente la voluntad solamente de un sector de la ciudadanía de los vecinos de Albacete. Se está privando abiertamente de la voluntad y se está configurando de manera torticera al plantearse de manera que siempre el equipo de gobierno tendrá mayoría absoluta. La intencionalidad es clara y la vulneración del derecho fundamental también. Ya veremos en qué queda esta denuncia. Al final nadie da gato por liebre.